Y simplemente es Impecable de Oaxaca Y seguimos con paso firme pensados Poco a poco nos vamos Y con mucho cariño saludamos Para toda mi gente De San Corre y Río Frijol Oaxaca Ay Oaxaca Nunca me olvides Nunca te olvidaré Nunca me olvides Nunca me olvides San Jorge Y por supuesto saludamos Para el amigo Princesiano Hernández Y seguimos con paso firme pensados Y los saludos Y para Nativo Musical Échale ganas a Río Frijol ¡Ey! ¡Ey! Ay, San Jorge, San Jorge, reflejó Nunca me olvides Porque nunca te olvidaré Y los saludos para el compa Expresión musical hasta los Estados Unidos Y seguimos con paso firme, poco a poco Eso Y los saludos para todos mis compas Que se encuentran en Santa María, California Especialmente para Damián Pérez Y para toda la familia Pérez Hasta Santa María, California Música Y los saludos para toda la familia López Hasta San Jorge, otro frijol Especialmente para Juan López Échale a nada Música 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 Música